¿Qué tal amigos? Esta partida que les voy a comentar se considera una obra de arte y se jugó en este torneo en la ronda 6 en donde el gran maestro Evgeny Borobio pues hizo una partida magistral, así que vamos a ver esa partida. Las blancas empezaron con el movimiento E4 y negras respondieron con la defensa siciliana, así que luego de F3 y E6 las blancas aquí no continuaron con el movimiento popular D4 sino que realizaron el movimiento B3 digamos que para entrar en líneas más tranquilas, así que luego de C6 y B2 las negras realizaron el movimiento D5, todo muy natural. Y luego de peón por peón y peón por peón, alfil B5 ya blancas están preparando el enroque, así que negras también deben realizar lo mismo, caballo F6, enroque corto y luego de alfil E7 las blancas continuaron con caballo E5, entonces bueno ya se le está colocando presión al caballo de C6, así que luego de D7 y torre E1 las negras pusieron a su rey también seguro. Ahora aquí las blancas realizan este movimiento H3 que parece muy raro porque se pudo haber continuado con desarrollo de piezas, pero el detalle es que con el movimiento H3 que ahora aquí las negras le hacen una pregunta a ese caballo en E5. Las negras aquí jugaron caballo E4, amenaza a capturar el caballo en E5, así que las blancas deciden realizar el movimiento alfil por caballo. Y luego de peón por alfil las blancas continuaron con D3 tratando de alejar ese caballo. Pero aquí las negras respondieron sorprendentemente con este movimiento, boom, caballo por F2. Y vaya que es un sacrificio muy interesante ya que luego de rey por caballo le viene alfil H4 jaque. Entonces, ¿cómo pueden continuar las blancas aquí? Porque si por ejemplo las blancas realizasen el movimiento rey G1, luego de alfil por torre y dama por torre, las blancas se encontrarían en una cómoda clavada. Y pareciese, digamos, que las blancas se pueden salir de esa clavada jugando dama H4, aprovechándose de que si las blancas capturan en E4, van a tener la octava fila débil y las blancas entrarían con mate. Es por ese motivo que en estas variantes las negras tienen esta maravillosa continuación, boom, alfil por peón, para poder defender la octava fila y continuar ahora sí con la captura en E5. Y las negras van a quedar muy bien ya que luego de este movimiento las blancas van a continuar con dama C1 y dama B2 y van a quedar muchísimo mejor. Entonces, aquí luego de alfil H4 jaque, las blancas decidieron responder con G3 y ahora las negras hicieron este bonito movimiento F6 y ese caballo no se puede mover, de lo contrario la dama viene a G3 con ataque ganador. Así que luego de peón por alfil y peón por caballo jaque, ya el rey blanco se encuentra muy débil. Luego de rey G2, aquí las negras realizaron el movimiento E4, movimiento multipropósito porque se amenaza llevar la torre a F3 y entrar con la dama en G3. Y también hay que mencionar que este alfil está mirando esta casilla H3. Así que aquí las blancas deciden, digamos de manera muy humana, defender esa tercera fila con torre E3. Aunque también debo mencionar que si aquí las blancas realizan el movimiento peón por peón, pues las negras continuarían con dama F4 y bueno el ataque aquí es digamos muy fuerte. Ya que luego de torre F1, boom, un alfil por peón y se llega digamos a un final en donde las negras ganan la dama. Y estas piezas pues siguen durmiendo en casa, no están sincronizadas. Entonces, regresando, luego de E4, las blancas jugaron torre E3 y nuevamente las negras hicieron este fuerte movimiento en el tema. El tema que se ve aquí es el tema de la desviación, quitar esa torre de la tercera fila. Y luego de torre por peón, ¿cómo continuaron las negras? Pues realizaron, boom, alfil por peón. Y luego de rey por alfil, aquí yo quiero notar algo, ya que el rey blanco pues se encuentra muy, muy débil. Estas tres piezas no participan en el ataque, así que las únicas piezas que defienden al rey blanco es la dama y la torre. Mientras que por otra parte, las negras tienen a su dama, tienen esta torre y próximamente la otra torre también va a venir al ataque. Así que son tres piezas negras contra dos piezas blancas, así que digamos el ataque es, digamos, ganador. Entonces veamos aquí cómo continuaron las negras. Pues empezaron primero con torre F2, que se amenaza, entrar con la dama y combates, digamos, en los próximos movimientos. Así que las blancas tuvieron que defender esa casilla H2 y lo hicieron con dama H1. Y ahora, ¿qué hizo aquí el gran maestro Boroyot? Pues trajo la otra torre al ataque. Se amenaza pues en torre F3. Así que digamos, oye, ¿cómo poder detener esa amenaza con solamente la dama y la torre? Pues no se puede, así que las blancas lo que hicieron fue jugar caballo D2. Al menos con ese caballo defiende esta casilla F3, pero ese caballo está indefenso. Así que antes de capturar ese caballo, lo que hicieron primero las negras fue mejorar la posición de su dama con dama D7, rey G3, dama D6. Ahora noten que con esta maniobra las negras pueden buscar más adelante y llevar la dama a la casilla G6. Así que luego de rey H3, ahora sí las blancas, las negras capturaron ese caballo. Ahora, ¿cómo continuaron las blancas aquí? Pues realizaron el movimiento torre A, E1. Debo comentarles que si las blancas juegan torre F1, luego de torre por torre y dama por torre, le viene dama H2. Y luego de rey G5 viene este sutil movimiento torre F7. Y luego que la dama se retire, las negras jugarán dama G7 con mate a la siguiente. Así que en esta variante, pues, negras ganan muy rápido. Es por eso que aquí las blancas movieron esa torre de A1 a E1. Y bueno, vino el remate final. ¿Y cuál creen que fue ese movimiento, amigos? Fue una entrega de torre nuevamente, digamos, estando en el tema de desviación. Y fue el movimiento, boom, torre F3. Entonces, desviando a la dama de la defensa de la casilla H2. Y luego de dama por torre, boom, torre H2, rey G4, dama G6. Y ya aquí el rey blanco está en una red de mate. Es que luego de rey F4, torre por peón, rey E5. Y luego de torre H5, las blancas abandonaron. Es inevitable el mate a la siguiente. Así que, guau, amigos. Ha sido una tremenda partida. Si no me equivoco, esta partida es, digamos, candidata para la mejor partida del año 2017. Y bueno, si te ha gustado, pues, puedes regalarme un pulgar arriba. Y si deseas, puedes suscribirte a mi canal. De aquí hay muchísimas partidas comentadas de grandes maestros. Hay partidas de entrenamiento. Y muchas cosas más. Así que, pues, te invito a mi canal. Y nos estamos viendo en otro próximo video. Hasta luego.